Bienvenidos a los resultados del chance del jueves 5 de octubre del 2023 El Dorado, mañana Y el número ganador es 8, 4, 5, 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Felicitaciones a todos los ganadores!